¡Potrillos hoy! Llega gracias a la auspicia de Ixazac, gestión de residuos. Realizamos transporte de residuos sólidos, comercialización y destrucción, succión de esposos y limpieza en espacios confinados. Comunícate al 942-430-505 o visítanos en Facebook como Ixazac. Alianza Lima consiguió seis victorias en sus seis encuentros por la jornada del torneo Élite Federación Ante Canteriana. Vamos con el informe de Los Potrillos. En la 2009, Los Potrillos vencieron 1-0 a Canteras con gol de Snyder Bernales, quien además fue la figura del encuentro. En la categoría 2008 fue victoria blanque azul por 3-2, con goles de Mateo Aramburu, Lionel Contreras y Renzo Melgar en contra. La figura del partido fue nada más ni nada menos que el defensa Salvador Cano. En la 2007, Jonathan García fue el autor del único tanto que le dio la victoria al equipo blanque azul. García fue además la figura del encuentro. Con la categoría 2006, Alianza Lima sumó su cuarta victoria venciendo 2-1 a Canteras con goles de Vasco Soyer y Víctor Guzmán. Alianza History escogió a Soyer como la figura del encuentro. La 2005 no se quedó atrás y venció a Canteras contundentemente por 4-2, con goles de Ángelo Islado, Carlos Gómez, Yosek Plasencia y Sandier Alguedas. La figura fue Yosek Plasencia. La sub-18 sumó la sexta victoria en esta jornada venciendo por 3-0 a Canteras, con tantos de Juan Delgado, Aroni Ramos y Cristian Valladolid, quien además fue la figura del encuentro. Asimismo, la Reserva de Alianza Lima empató 0-0 con Municipal en el encuentro disputado en el complejo EGB, por lo que necesita una victoria obligatoria en su visita este viernes a las 3 pm en la Florida, donde enfrentará a Sporting Cristal. Este miércoles inicia una nueva jornada en el torneo Élite Federación, donde Alianza Lima enfrentará a la Academia Cantolao.